¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todas y todas a este nuevo en vivo que hacemos desde el área de vinculación con el medio de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, especialmente desde su Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión. Soy Pablo Mora, periodista, colaborador, parte de este equipo de vinculación con el medio de la UTEM y hoy voy a estar conduciendo esta actividad especial, este envío, que digo especial porque es el último, es la última actividad que vamos a hacer para conmemorar lo que ha sido la Semana de la Memoria y los Derechos Humanos de la UTEM, una actividad, una conmemoración que hacemos todos los años y que es organizada por el Área de Extensión Universitaria, el Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía y la Dirección de Relaciones Estudiantiles de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Aquí aprovecho de mandarle un especial saludo también a la gente de la Federación de Estudiantes de la UTEM que la verdad han dado un gran apoyo a lo que ha sido toda esta conmemoración de la Semana de la Memoria y los Derechos Humanos de la UTEM. Hoy vamos a estar conversando con una invitada muy especial, ella es la directora de un interesante documental llamado Raúl Pellegrin, comandante José Miguel, que narra la historia de quien fuera el máximo líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Así es que vamos a establecer contacto ahora con Michelle Ribó, quien es la directora de este documental, que está por aquí. Y por mientras establecemos contacto, les voy a comentar que este documental va a estar disponible a transmisión en vivo a partir de las 8 de la noche, a partir de las 20 horas. Ustedes van a poder ingresar a btt.utem.cl y van a poder ver este documental que va a ser liberado por todo el fin de semana a partir de las 20 horas. Ahí ya está con nosotros Michelle Ribó. Hola Michelle, ¿cómo estás? Bienvenidas a este en vivo del área de vinculación con el medio de la UTEM. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación a esta instancia y formar parte de la Semana de los Derechos Humanos. Exactamente, gracias a ti por ser parte de esto. Y se da la coincidencia, lo hemos conversado con las anteriores invitadas, que esta conmemoración, este año tocó conversar netamente con mujeres que están haciendo cosas interesantes en temas de memoria, derechos humanos. Y hoy día finalizamos contigo y me gustaría partir por ese tema. ¿Cómo ves la participación del mundo femenino, de las mujeres, en todo este mundo de los derechos humanos y del rescate de la memoria? ¿Se ha visto, o por lo menos lo que yo he visto, es que históricamente las mujeres siempre han tenido mucha presencia en este rescate de la memoria, en Chile, en Latinoamérica? ¿Cómo has visto tú esa participación? Sí, yo creo, estoy de acuerdo con lo que tú señalas, yo creo que las mujeres en general hemos estado bastante activas en este y otros temas, solamente que muchas veces ha sido invisibilizado, por lo menos desde el audiovisual, tiende a ser un medio bastante machista, por lo tanto cuesta incluso imaginarse como directoras, como que incluso tal vez el director, y con eso ya estamos como abarcando. Entonces, yo creo que no es problema, nunca tiene que ver particularmente con que no estemos activas, sino que hay una invisibilización que es en diferentes áreas y en particular en la memoria, y trabajo con los derechos humanos, evidentemente que es uno más. Sí, exactamente, exactamente. Michelle, comencemos conversando de este documental. ¿Por qué hacer un documental de Raúl Pellegrin? ¿Qué es lo que te motivó a hacer un documental de este personaje tan emblemático? Yo, cada vez que me hacen esa pregunta, siempre llevo a la reflexión de que hay una historia, o sea, hay una deuda muy grande con la historia de la resistencia, en particular con la figura de Raúl Pellegrin, que era el líder del Frente, y que tiene que ver también con un ocultamiento de la historia de la resistencia en nuestro país, que es algo evidente, no solo por una parte, todo lo que se hizo contra la resistencia en tiempos de dictadura, la sistemática, el sistemático ocultamiento en los posteriores gobiernos de la concertación, en torno a esta materia, como la memoria la llevaron solo desde el... la abarcaron solo desde la perspectiva del miedo. Por lo tanto, tú, solo desde el miedo, y la construcción en ese mismo sentido, finalmente inmoviliza. Por lo tanto, es más servicial en ese sentido, que con esto no quiero decir que no tenga que existir el Museo de la Memoria, que no se tenga que hablar de la represión, que no se tenga que hablar de todas las cosas que sucedieron, porque sucedieron. Un tema que puede solo centrarse en... Porque creo que existieron muchas formas de resistencia a la distancia, resistencia no solo armada, también política, diferentes expresiones culturales. Por lo tanto, yo creo que es una forma de... Todavía falta mucho para avanzar en este sentido, creo yo. Pero hacer un documental de Raúl era... Empezar a hablar... Yo soy una persona de izquierda, desde siempre lo sigo, para mí era desclasificar como estas historias que existen, los mitos también, y poner... Lo que corresponde a Raúl Pellegrín, según lo que yo comprendo, como la relevancia y la resistencia en todos los procesos de construcción, revolucionarios, o con perspectivas políticas. Exactamente. ¿Cuánto te tomó hacer este documental? ¿Y cuándo comenzaste? ¿Cómo fue el trasfondo de eso? ¿Y cómo lograste el financiamiento? ¿Cómo se llevó a cabo esta producción? Sí. El documental nos demoramos, porque siempre uno dice como... Así como de repente uno tiende a decir solo director, director y no directora, también se... Como que casi uno trabaja solo. Y es imposible, sobre todo en el cine. Sí. Por lo tanto, fue un trabajo... Es verdad que fuimos pocas personas, porque... Ya. De todas formas que es complejo como... Con todas las dificultades que tiene el hacer cine acá en Chile, ir sumando y particularmente de temas que no son como... Tan agradables de tocar para muchos. Lamentablemente no estamos en el mismo círculo de cine. Nos demoramos alrededor de cinco años. Ah, ok. Más o menos. Ah, ya. Iniciamos como en el dos mil... Catorce, 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 catorce... Claro, dos mil quince, catorce, ya. Se me mezclan un poquito los años. Sí, pero por ahí. Entre cuatro y cinco años con el proceso de distribución, se fue sumando gente en el camino. ¿Cómo lo financiamos? Como se financia la mayoría, yo creo, de los chilenos y chilenas en este país, endeudando, ¿no? Y pidiendo también colaboración, solidaridad con respecto a... Para armar este documental. Ah, perfecto, perfecto. Vamos a los fondos del gobierno, ya sea Coberfo, Fondar, pero esto era... Casi como un saludo a la bandera para nosotros. Exactamente. Y por otro lado, también era extraño hacer un documental del Frente y que al final estuviera el logo del gobierno. A mí siempre me... Sí, sí. Iba a hacer ruido, un poquito de ruido. El logo de Corfo al final. Claro, como es contradictorio, así que... Fue a puro pulso y a puro... Apura como... Ya, perfecto. Como por una parte con plata y otra parte con trabajo. Sí, exacto. Oye, Michelle, y dada la lógica de la clandestinidad, obviamente, en la que operó un grupo como el Frente Patriótico, ¿cómo fue la dificultad de poder acceder a la información? Tanto a información documentada como personas que quizás muchas personas no estuvieron dispuestas a hablar o salir en cámara. Dada esa lógica de la naturaleza que era el Frente Patriótico, ¿cómo fue esa recolección de información y de entrevistas? Sí, eso igual es algo triste pensarlo de esa manera también, ¿no? Como que da rabia también, porque hoy en día hay muchos frentistas que no pueden volver al país. Y porque hay tantos torturadores y asesinos sueltos, siendo que ellos solo defendieron, no eran ellos los terroristas. El terrorismo se estaba planteando desde el Estado. Por lo tanto, claro que es difícil acceder porque hay muchos temas de desconfianza, también hubo mucha delación, mucho infiltramiento dentro de estas orgánicas. Entonces, evidentemente que era, es un tema complejo, pero nosotros tuvimos la suerte de que quien nos guió y quien nos apoyó fundamentalmente para la realización del documental fue la familia de Raúl. Ah, ok. En particular, Tita Fritman, la madre, y también Andrés de Pelegrín. Entonces, nosotros íbamos con el apoyo de la familia, entonces era mucho menos complejo entrar a los círculos más de confianza. Claro, claro. Estamos en vivo desde la Universidad Tecnológica Metropolitana conversando con Michelle Ribó, ella es directora del documental, Raúl Pérez Grín, comandante José Miguel. Michelle, para quienes aún no han visto este documental, ¿con qué se van a encontrar en términos visuales, en términos de relato? Sin necesidad de hacer spoiler, pero más o menos, ¿con qué se van a encontrar? ¿Cuál es la naturaleza visual y del relato que tiene este documental? Sí, mira, el documental es un documental geográfico que está dividido en cuatro capítulos de la vida de Raúl Pérez Grín en los diferentes lugares en donde él estuvo, que casualmente, o no tan casualmente, estas cosas no son tan casuales, él vivió varios triunfos de los procesos revolucionarios en Latinoamérica. En Latinoamérica, claro. fue marcando en su vida, también en su proceso, en su desarrollo político, también fue marcando esto parte de su personalidad y de su carácter como líder. Yo siempre digo, Raúl era, perdón, un líder, no era un jefe. Nosotros nos estamos a entender esta diferencia, pero un líder es quien tiene las cualidades suficientes y entiende que está trabajando con personas, se desenvuelve no necesariamente en una lógica vertical, sino que horizontal, conociendo lo que estamos haciendo también. Entonces, el documental, en ese sentido, es un relato bastante íntimo que tiene alrededor de dos entrevistas que están adentro, contenidas en el documental, y que va contando la historia cronológicamente y a la vez, acompañando de la historia de su vida este contexto latinoamericano. Perfecto, perfecto. Historias de estas revoluciones. Por lo tanto, vamos conociendo a la vez la historia de su vida y la historia de estas victorias en Latinoamérica. y por otra parte, está también como el relato, ya como el último capítulo, que tiene que ver con la historia de su lucha en Chile desde la clandestinidad y la resistencia a la dictadura. Y también hacemos la idea era que que hiciéramos una reflexión del Chile que tenemos hoy. Este documental. Hay un link. Claro, se estrenó en abril del 2019, antes del estallido social. Claro. Hacíamos reflexiones que yo creo que al final estaban en todos nosotros y nosotras. Claro, claro. no fue tan... Si bien fue inesperada quizás el momento, yo creo que todos pensábamos que esto podía pasar porque eran demasiadas las injusticias y como el desafío diario a vivir en un modelo económico como el que tenemos hoy. Entonces, económico y político. Entonces yo creo que Raúl para mí significa traer esa historia de la resistencia y de alguna forma también decir que hay esperanza para cambiar y construir un país distinto. Entonces, en base a eso es que va moviéndose el documental. Ok. Y en términos de personajes, Michelle, ¿a quién, por destacar a un par, a quién vamos a poder ver en esas entrevistas que tú hiciste personajes interesantes que vamos a poder escuchar sus opiniones? Bueno, aquí en uno de los todos creo que dan su relato son relevantes para la historia, pero en particular como lo que tú me preguntas, nosotros tuvimos el privilegio, y digo privilegio porque conocer a personas así no siempre se tiene la posibilidad. Pudimos viajar a Brasil cuando aún Bernardo se encontraba preso en Brasil en la cárcel de Alba. Nos demoramos más o menos como un año en gestionar esa entrevista y pudimos compartir con él tres horas. Bueno, no pudimos estar en una misma habitación, se nos separó con barrotes porque él está consignado como un reo de alta peligrosidad, lo cual nos parecía bastante cómico, pero bueno, igual nos reíamos de él un poco con eso de su peligrosidad y bueno, después ahora está acá, por eso yo siempre que puedo hablo de nuestro comandante Ramiro, de Mauricio Hernández, de su encarcelamiento hace tantos años ya en base a tortura incluso acá, nunca ha tenido régimen normal, es de encarcelamiento, por lo tanto también tener su testimonio para nosotros es muy valioso porque él compartió directamente con Raúl y por otro lado la familia de Raúl que creo que nos da nos da una perspectiva súper distinta también como de de acercar a lo humano porque esto no son superhéroes, es como hombres y mujeres valientes valientes más que entregaron como o sea vivieron su vida por un ideal más que dar su vida porque ellos evidentemente tenían jamás pensaron morir de la forma en que lo hicieron ellos vivían por eso por lo que ellos creían entonces da esa perspectiva distinta que de repente también como entender que son seres humanos con miedos con defectos con todo lo que nos pasa a nosotros en el día a día entonces también eso nos acerca y creo que nos hace ver más posible la organización es un llamado a ser activos también ¿Cómo fue esa experiencia de entrevistar a Mauricio Hernández en Brasil? Me imagino que fue complejo obtener alguna autorización poder ingresar ¿Cómo lo viste tú ahí en ese momento? ¿Cómo fue esa experiencia de estar ahí? Sí, nosotros tuvimos que estuvimos un año haciendo trámites tuvimos que contratar a un abogado porque el mismo abogado que hacía que llevaba su causa en Brasil lo tuvimos que contratar para que hiciera una apelación porque la primera vez nos dijeron que no nos daban la autorización para para grabarlo entonces tuvimos que hacer esas gestiones a través del abogado y después de sí, como un par de meses nos avisaron como con tres semanas de anticipación que teníamos la autorización para ir a grabar el 31 de enero entonces tuvimos que hacer la compra de pasaje muy encima muy encima fue bastante complicado también porque eran recursos con los cuales nosotros nos disponíamos pero era una oportunidad también única y que le iba a dar una mirada distinta también al documental que era necesario entonces fuimos un equipo reducido de tres camarógrafos investigador y yo fuimos a Brasil y claro pasamos por bastantes controles es bastante una cárcel de acta seguridad pudimos estar solo solo tres horas con él en un momento se volvió bastante hostil la la entrevista no de parte de él sino que el personal de gendarmería primero no nos dejó ¿con hostigamiento? ¿una cosa así? hostiles en el sentido de que no nos dejaron estar en una misma habitación con él había barrote no nos dejaron tocarlo porque él estaba en un régimen que se llamaba régimen disciplinar diferenciado que el objetivo que tiene finalmente es quitarle su personalidad por completo por lo tanto no tenía acceso a a tener durante 16 años y esto según cualquier organismo de derechos humanos solamente los presos pueden estar sometidos a un año a este régimen a ese régimen a ese régimen y él estuvo 16 cerca de 17 años no puedes mirar o sea él no puede mirar a los gendarmes a los ojos no puede mirarse al espejo no puede tener interacción con otros reos tiene tiene que estar encerrado todo el día en su habitación con un baño de sol al día de una hora que es como abrirle una escotilla en la misma celda y no puede tener contacto físico entonces nos dijeron como ya pueden ahora comenzar la entrevista pero no pueden acercarse a más de un metro y yo decía ¿y cómo le ponemos el micrófono? claro cosas así como complejo que complejo claro porque uno de repente ve que algo es muy liviano pero no sé si ustedes se imaginan que es no mirarse al espejo que no es algo de vanidad sino que tiene que ver con un reconocimiento este es hoy el paso de los años se enteró tres meses después de que hubo un terremoto en Chile porque cada tres meses recibía visitas de su familia entonces era un régimen bastante rudo y acá sigue un régimen totalmente aislado entonces tampoco puede tener contacto con otros presos si bien puede tener televisión y acceso más rápido a cosas que antes no tenía primero su extradición fue totalmente ilegal y y que por otro lado también tiene que ver con con que es un enseñamiento político hacia él entonces significó para nosotros mucho contar con con ese testimonio evidentemente porque nos hizo evidenciar muchas cosas de las que él vivía a menos evidentemente nosotros salíamos después y nos volvíamos al país podíamos andar libres claro claro exactamente Michel voy a dar espacio a una pregunta que nos deja aquí un oyente y nos dice ¿qué significó la censura del documental para tu trabajo posterior? ah sí esta pregunta la hace Daniel Daniel gracias gracias Daniel por la pregunta bueno claro nosotros íbamos a estrenar en ya no me acuerdo abril 2018 18 19 ya no 19 19 en la Cineteca Nacional y bueno la Cineteca Nacional nos fue cerrando los espacios y hasta darnos varias fechas de estreno hasta que finalmente la aplazaron de forma indefinida esto significó para nosotros un aliento mayor la verdad porque no esperábamos nosotros teníamos súper claro que nuestros espacios no eran ni los formales ni los festivales necesariamente competitivos ni la nosotros sabíamos que este documental era para que estuviera con el pueblo conectándose directamente con la gente en las poblaciones en las universidades en los sindicatos en las juntas de vecinos por lo tanto tampoco alteró tanto más allá de que es evidente que a pesar de que nosotros hablamos mucho de democracia y libertad eso no es tan real en ese sentido yo creo que significó como de alguna manera lo que lo que estaba pasando y un punto más conocido el trabajo porque pudimos gracias a eso estar en algunos medios quizás que en otro momento no hubiésemos podido tener esa circulación pero solo nos afirmó la convicción de que el documental tenía que seguir su camino y su curso y que un personaje un hombre como Raúl Pellegrin estaba llevando tenía que estar donde tenía que estar no había muchas opciones más entonces más que nada y también ahí el trabajo de los productores en distribución de Angélica y Mauricio fue fundamental porque yo realmente sin cobrar ni un peso siempre trabajaron porque se conociera la historia de Raúl y eso yo creo que este documental este proyecto a mí me dio me hizo darme cuenta también de que hay muchas redes de apoyo y hay mucha popularidad entre nosotros mismos entonces es un momento también para reflexionar en torno a eso y seguir avanzando yo creo que tiene que ver principalmente con eso perfecto Michelle tú militaste en la juventud comunista y desde esa experiencia me gustaría preguntarte cómo ven las nuevas generaciones desde el mundo de la izquierda me refiero a Raúl Pellegrin y a lo que fueron las acciones del Frente Patriótico hay comprensión es solamente una referencia histórica cómo lo ven ellos las nuevas generaciones a este personaje a esta agrupación al Frente Patriótico y a la lógica histórica en la cual se movieron si yo bueno como uno le dice el paso por la juventud comunista el pecado original ¿a quién no le ha pasado? no puedo desconocerla fue de los 15 o 18 años yo conocí a los cuales yo guardo muy gratos recuerdos pero yo me salí al momento que hicieron el llamado a votar por Bachelet la primera vez ok porque estaban abandonando su camino creía que los acuerdos no tenía tanto sentido con la historia del partido comunista o como por lo menos lo que uno espera del partido comunista y casualmente tampoco conocí a Raúl Pellegrin militando en la juventud no se habla de Raúl Pellegrin en la juventud cuando yo milité yo lo conocí por mi interés por el frente y de ahí fui conociendo algunos compañeros amigos que conocían un poco la historia de él y me fui nutriendo y de ahí entonces surge este concepto que tú planteas de la deuda que hay con 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 este proceso histórico con esta agrupación con los personajes que estuvieron involucrados hacia allá apunta entonces la lógica de la deuda claro hacia la historia de Chile en general porque igual sabemos que está como incluso como llevado en términos como de ni siquiera conocemos nuestros propios pueblos originarios entonces como que casi vinieron gracias a salvarnos del salvajismo los españoles entonces también hay tantas cosas alrededor de la historia de Chile Latinoamérica que necesitamos cambiar también del currículum y evidenciar por ejemplo a mí la matanza de la escuela de Santa María tampoco me la pasaron más que me dieron así como cosas ocultas en nuestro país entonces en ese sentido yo creo que hay una deuda yo no le puedo pedir al Partido Comunista que empiece a hablar de Raúl y tampoco creo que el Partido Comunista sea el espíritu que tenía Raúl Pellegrín entonces cada cual Raúl fue tomando forma en donde él siempre estuvo que es junto al pueblo entonces no no tiene mucho sentido pedirles a ellos que lo recuerden pero sí poner en la balanza la relevancia de su figura en particular en la dirección y el mando del frente y mi generación yo creo que no lo conoce mucho yo tengo 30 y no es no es no es demasiado no es demasiado conocido lamentablemente por esto mismo que te digo hay un ocultamiento pero yo creo que cada vez más hay más interés también porque creo que la memoria y justo esto se enlaza como en esta semana que ustedes están ya hoy finalizando tiene que ver también con el reconocimiento de nosotros mismos de nuestra identidad por lo tanto conocer la historia acabadas como de nuestro país como que es una historia reciente no es un año es hace mucho menos tiempo a Raúl lo matan en el año 38 con 30 años también entonces creo que ahí hay un desafío muy grande por ver a propósito de esto que conversamos nos pregunta aquí una seguidora un seguidor Femin nos dice te hace una pregunta ¿cuándo se genera un quiebre en lo político a partir de la historia del comandante José Miguel? esa es su pregunta ¿cuándo se genera un quiebre en lo político a partir de la historia del comandante José Miguel? Fermín pregunta claro el quiebre se 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 realiza o sea empieza a pasar después de la emboscada del tirano que se hace en el año en septiembre del año 80 pasado ese tiempo el partido comunista da un giro hacia la socialdemocracia digamos y hacia los acuerdos que ya estaban en miras del escenario del plebiscito por lo tanto el partido quiere desarmar todo este brazo armado que fue en su momento y desemantela toda esta toda esta serie de avances que había tenido en este en este sentido y Raúl con con muchos de con muchos compañeros deciden hacer un quiebre con el partido por lo tanto no es que haya surgido otro frente el frente que fue funcionando es el único frente que existía ya el partido tiene su versión de que ellos tenían un frente partido pero que en distinto rigor yo creo que era para para que los militantes se quedaran tranquilos de que ellos no iban a abandonar los procesos revolucionarios la construcción del socialismo horizontes que estaban enmarcados en su política en ese momento y por lo tanto yo creo que que por un lado está eso y que que bueno que lo dice como en términos políticos porque muchas veces se ha dicho que casi estos cabros que quedaron en el frente eran como los cabezas y pistolas que querían seguir como como casi salir a disparar hacia tontas y locas como también un poco burdo decirlo así pero así se ha planteado si si tiene que ver con una política distinta una política que Raúl comienza a construir que se llama la guerra patriótica y nacional que no tiene que ver necesariamente con una militarización a nivel nacional sino que ir diciendo a la población nosotros no nos vamos a sumar a la salida pactada porque creemos que por ahí no va a haber ninguna transformación real al modelo que finalmente ha sido lo que ha hecho exactamente dar señales hacia la izquierda y las personas que que decían que había que seguir por el mismo camino que siempre que siempre se debió estar que el partido comunista no debió salir de esa de esa línea porque lo militar está directamente unido a a lo político la lucha armada no es un fin en sí mismo como muchas veces se ha dado de hacer ver la lucha armada es un fin para obtener un objetivo es un mecanismo claro es un mecanismo que de hecho Raúl Pellegrin una de las cosas que estaba que estaba como que planteaba primero era derrocar al tirano en segundo lugar esto ya era en el año 85 más o menos era por otro lado una construcción de un gobierno provisional mientras se pudiera llamar a elección y asamblea constituyente 1985 estamos pidiendo lo mismo hoy entonces era el camino que ellos querían tomar se equivocaron no se equivocaron no había poca fuerza mucha gente creyó legítimamente en el plebiscito y la gente no tiene la culpa son las cúpulas políticas que tomaron las decisiones exactamente Michelle Ribó después de hacer el documental qué idea te hiciste de Raúl Pellegrin o qué te sorprendió de Raúl Pellegrin que no supieras antes de hacer el documental me imagino que antes tenías un concepto una idea habías leído sobre él pero después de involucrarte durante 4 o 5 años haciendo este documental te sorprendió algo que no supieras antes te hiciste una idea distinta complementaste otras cómo qué pasó contigo en términos de cómo veías a Raúl Pellegrin después de haber hecho el documental sí evidentemente que aprendí mucho de él y para mí se volvió también un líder fundamental a seguir pero no como un personalismo sino como en su mirada de hacer política desde una mirada más transparente más abierta más horizontal y en la forma en cómo se debe abordar como cuando uno se hace cargo de abordarse de abordar de algo de tan grande envergadura entonces en ese sentido yo aprendí mucho de él y creo que cada vez que leo textos invito siempre a leer textos de él que están todos en internet o la gran mayoría de las cosas que logró escribir ya desde él no con el Partido Comunista sino que después del quiebre del Partido Comunista es muy interesante también cómo él plantea la forma de hacer política y a mí me sorprendió mucho carácter desde su personalidad tanto así como que era una persona muy tímida porque uno piensa a un militar así como ya casi aquí te las traigo Peter así más o menos él era todo lo contrario entonces yo creo que es interesante también descubrir estas figuras políticas y tener todos sus matices también es bueno conocer todas esas perspectivas y eso fue una de las cosas que me sorprendió aparte que era querido transversalmente como que incluso teniendo gente de tractores quizás también era muy respetado y tú puedes hablar con la muchas fracciones o cosas o partes que quedaron del frente y como que al parecer una de las cosas que más lo unía era su forma de ser política por eso lamentablemente el frente no resiste la muerte el asesinato de él y de él la comandante Tamara exacto Michelle me voy a tomar de un comentario que hace acá un seguidor que se denomina no nos proyectemos dice el comandante José Miguel y el frente nos dijeron hace más de 30 años lo que la sociedad se dio cuenta en octubre del año pasado a partir de ese comentario que nos hace nuestro amigo ¿crees que las causas que motivaron a Raúl y al frente están realmente presentes hoy día en esta generación que lideró el estallido o es una generación que en verdad no tiene tanto link con el pasado ¿hay ahí una conexión o no es tan así como lo ves tú? Sí efectivamente yo creo que hay una conexión y las demandas son yo creo que en estricto rigor son las mismas porque la forma en que se salió de la dictadura que fue a través de un pacto entre los políticos de ese entonces nos fue a atacar primero a las clases dominantes que son las mismas que nos siguen hoy día masacrando ¿cierto? o sea a nivel como llevando la desigualdad a términos extremos teniendo como claro un PIB impresionantemente alto que cualquier país da envidia pero del cual se llevan siete familias de este país entonces como que todo lo que se produce finalmente termina siendo repartido por la misma clase dominante que en un momento estaban también involucradas con la dictadura entonces en ese sentido evidentemente que los problemas son prácticamente los mismos es un Chile distinto claro tenemos el tema del endeudamiento como para hacer creer que mucha gente pensó mucho tiempo que ya no era clase trabajadora que era clase media y ahora con esta pandemia también se está y con después de octubre también se evidenció que eso no es tan real y no es decir no es tan real simplemente no es real exacto evidentemente que que sí como dice el comentario que tú leíste evidentemente que hay aprendizajes y por eso escucha que es importante nuestra historia porque de ella aprendemos también totalmente y nos cuento también de las cosas en que hemos avanzado y en las que hay que seguir hasta el final porque mucho Michelle aquí tengo otra pregunta de otro seguidor que se llama This is the way dice acá en Chile la academia no tiene problemas para hacer literatura del subcomandante Marcos por ejemplo sin embargo Raúl es olvidado por el análisis académico histórico ¿por qué piensas que sucede eso? Interesante interesante reflexión si nosotros salimos de repente muy lejos para buscar referentes en la de la izquierda y tenemos ejemplos tan cercanos yo creo que claro hay una complicidad igual no hay parte de la academia que que se mueve como en el círculo de investigación referente al mí referente al lautaro y referente al frente pero son igual de repente cúpulas muy pequeñas y que incluso no tienen mucho mucho nivel de incidencia dentro de las comunidades académicas casi tienes que ser un dios que baja del Olimpo a a hablar desde la academia entonces tiene que ver con el con la con la pérdida de identidad que hemos tenido nosotros mismos como sociedad y que esto se ve reflejado en diferentes formas y diferentes aspectos de de en Chile entonces puede tener también que ver con eso y con no un no hacerse cargo también de nuestra historia y que va de la mano con con el ocultamiento como sistemático y también hay que ver quiénes son quiénes forman parte de la academia o de los quizás los más reconocidos también hay muchas figuras que están ligadas a la concertación y que yo creo que les es mucho más cómodo salir a mirar a otros que mirar a nosotros mismos porque quizás sería disparárselos claro eso también podría responder otra pregunta que hace otros otro seguidor que es Pablo Ruiz Chile que dice ¿por qué crees que la memoria armada de la resistencia no se reivindica generalmente como si lo hace en Francia dice aquí da un ejemplo como reivindican a las brigadas antifascistas de la segunda guerra mundial e incluso han recibido a combatientes del frente patriótico imagino que eso también responde parte de esta pregunta sí claro es como lo que yo te mencionaba al comienzo que tenía mucho que ver con que en este país la memoria de la resistencia no es funcional a los deseos de ocultamiento de la historia que tenemos por lo tanto si lo es la historia del miedo o que ahora quienes fueron parte por ejemplo de la unidad popular o que conozcamos incluso más de las torturas de la dictadura que la misma construcción de la unidad popular o otros intentos que no ha habido la historia de hacer una construcción distinta de sociedad por lo tanto por un lado tiene que ver con eso y porque yo creo que finalmente los que deciden qué se hace o qué no se hace muchas veces son quienes nos gobiernan hasta que nosotros tomamos el torno por las astas y decimos esto es lo que vamos entonces la memoria en Chile ha estado porque hay un trauma muy grande y que no se puede desconocer todas las víctimas que hubo de la dictadura de Pinochet entonces pero no se puede centrar solo la memoria en el trauma porque si tú solo centras la memoria en el trauma inmoviliza generas miedo totalmente ha sido finalmente la construcción de la memoria histórica en el país como durante todos los años que exista una pero que no deje de existir la otra y yo creo que finalmente es porque no se quiere esa resistencia no se quería un 18 de octubre claro Michelle la última dos preguntas de nuestros seguidores para ir ya finalizando este en vivo dos preguntas en una y tú me respondes primero Daniel pregunta faltará un nuevo Raúl Pellegrin en el contexto de Chile actual y Santiago te quiere así se llama el usuario dice Pellegrin fue traicionado por el Partido Comunista faltan faltan mucho Raúl faltan mucho Tamara faltan Ramiro en la calle libre evidentemente que sí ya no tendrán los mismos nombres pero pero claro que faltan claro que falta organización que también tiene que ver con yo creo que la concertación es una de las cosas manifestas que le ha pasado a este país evidentemente junto con la dictadura que ya ese es otro nivel pero el grado de persecución también que tuvieron los compañeros y compañeras en ese momento a través de la oficina con nuestro diputado senador ya no sé que es Marcelo Chilin que sigue ahí en la cámara creo que que evidentemente que faltan y evidentemente que falta también juzgar a quienes no han sido juzgados porque un país que no tiene justicia es imposible que pueda salir adelante es muy muy complejo que pueda o que que pueda mirar su historia con Artura mira que quizás como otros países sí lo han logrado hacer claro que faltan y yo tengo la esperanza de que existen solamente que hay tanta desorganización hay tanta desmovilización de repente como por años de 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 desidia también que que no es como casual tampoco que exista años de individualismo años de capitalismo que nos llevan inmersos en en una casi en una locura de vida como sobreviviendo que yo creo que faltan pero yo creo que hay solamente darle tiempo al tiempo y Raúl fue traicionado es una pregunta bastante es fuerte yo creo sabes lo que yo creo que el partido comunista lamentablemente y a mi pesar también yo quisiera que fuese distinto traicionó su propia política entonces en ese sentido claramente traicionó a Raúl también pero no solo a Raúl traicionó muchas veces al pueblo abandonando muchas de las de las cosas que se supone que era por las cuales luchaba entonces en ese sentido claro existe una traición evidentemente los dejó solo pero pero bueno la historia quizás no los absorbe como a otra persona ahora sí la última la última de nuestro usuario Rob Catalán dice ¿cuál es la relevancia de la Pablaza luego de la muerte de Raúl? bueno es uno de los que toma el mando después la relevancia particular yo no he seguido tanto la línea del Frente después porque lamentablemente para mí el Frente también no sigue mucho tiempo más hay algunos intentos yo creo que ya el Frente termina por culminar cuando se hace el ajusticiamiento a Jaime Guzmán que cuánto lo agradezco imagínate que puede que esto genere como controversia pero cuánto agradezco ese ajusticiamiento porque imagínate que el instituto está vivo y vive en cada en cada paso que se inclinada entonces imagínate si estuviera vivo a pesar de lo de lo de lo complejo que puede resultar una situación así para mí cuando no hay justicia el ajusticiamiento popular es una forma de justicia y yo la verdad es que desconozco no he no he no he hecho tanta investigación con respecto a Pablas en particular pero claro eran años muy complejos en donde los mismos compañeros después de los años 90 con la creación de la oficina mismos compañeros que compartieron la lucha en Nicaragua por ejemplo fueron que eran del Partido Socialista fueron los que fueron entregando a los que se militarmente entonces es bastante complejo y la figura de él yo creo que muchos pudieron hacer lo que pudieron dentro de un contexto que ya estaba que la persecución era era aberrante y donde estabas completamente infiltrado estamos en vivo con Michelle Ribó directora del documental Raúl Pellegrín comandante José Miguel para finalizar Michelle que viene para ti en lo profesional en el ámbito de los documentales y que viene para el documental propiamente tal nos contabas que se estrenó el año pasado en abril ya lleva un buen tiempo un poquito más de un año en exhibición que viene para el documental que viene para ti lo personal para ir cerrando esta conversación para el documental bueno nosotros tenemos una ruta trazada ya después de haber estado en varias regiones del país y también haber hecho una ruta por Santiago bastante amplia bueno ahora estamos detenidos evidentemente por el tema de la pandemia pero también agradecemos esta instancia y que pueda también estar liberado el documental que más adelante también se va a liberar todavía no hemos tomado la determinación de liberarlo completamente solo por un tema de seguir con este tipo de instancias porque creemos que el diálogo y la reflexión igual es súper importante pero evidentemente que el documental también se va a liberar eso por el documental por mí yo igual estoy comenzando incipientemente un proyecto de cortometraje documental que esperamos que se pueda lanzar el próximo año y que tiene que ver con la construcción de la de la matanza que existió en la Patagonia esta Patagonia rebelde que también es un provecho muy oculto de nuestra de nuestra historia y que por lo menos en ese proyecto estoy trabajando junto con mi con mi marido compañero así que y con varias otras personas más y esperamos que se pueda llevar a cabo ya para el próximo año conmemorando los 100 años de la matanza en particular de los chilotes que estuvieron ahí y porque yo soy chilota así que también es una forma de indicar esa historia y me gustaría evidentemente seguir en esta línea de la resistencia en frente porque creo que es súper relevante conocer más nuestra propia historia para que aprendamos también a ser una sociedad más sana así que te deseamos todo el éxito desde acá muchas gracias que estés muy bien todo el éxito desde acá bueno y antes de despedirte señalar que con esta entrevista estamos finalizando lo que ha sido una semana muy intensa de conmemoración de la memoria y los derechos humanos de la UTEM que se conmemora todos los años estuvimos con distintas actividades online y hoy con esta conversación que tenemos contigo Michelle estamos ya finalizando esta conmemoración se agradece a toda la gente que estuvo hoy día y las actividades pasadas conectadas con nosotros esta es una actividad que organiza el área de extensión universitaria el programa de derechos humanos y ciudadanía y la dirección de relaciones estudiantiles de la Universidad Tecnológica Metropolitana con un apoyo importante también de la Federación de Estudiantes de la UTEM así es que gracias a todos por conectarse toda esta semana gracias a ti Michelle por estar hoy día con nosotros vamos a estar atentos al documental que también les recuerdo a quienes nos están mirando que desde las 20 horas de hoy va a estar disponible el documental liberado para que lo pueda ver todo el mundo hasta el domingo 31 de mayo en el sitio web btte.uten.cl así es que todos invitados a poder ver este fin de semana este documental y si también quieren revivir este envío este envío va a quedar en nuestro Instagram en Instagram TV así es que también invitados a revivir esta conversación Michelle gracias todo el éxito para lo que viene y bueno nos conectaremos en algún momento en el futuro un gran saludo y cuídense todos y todas mucho porque esto está muy complicado vivir la pandemia en capital no es lo mismo que vivir la socialismo un abrazo para todos gracias por estar ahí y continúen con nosotros ahí en nuestras redes sociales que estén muy bien chao chao